Eres mi pasión Te llevo siempre en mi corazón Y va porque Ecuador Algo soy y grito al gol A donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón Eres mi pasión Te llevo siempre en mi corazón Y va porque Ecuador Algo soy y grito al gol A donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón Eres mi pasión Te llevo siempre en mi corazón Y va porque Ecuador Algo soy y grito al gol A donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón Eres mi pasión Eres mi pasión Y va porque Ecuador Algo soy y grito al gol A donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón Hola que tal amigos Muy buenas tardes Nos volvemos a reencontrar Aquí en nuestro segmento Mano a mano A través de Liga TV Con nuestro invitado El día de hoy Horacio Salaverde De quien vamos a conocer Un poquito más No solo en estos temas Futbolísticos Sino también En estos otros temas En estas otras temáticas Para conocer a fondo A los personajes De Liga Deportiva Universitaria Que es la razón Por la cual hemos preparado Este tipo de entrevistas Este segmento Que se va a llamar mano a mano En esta semana Como ya lo anticipamos Nuestro invitado Horacio Salaverde ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien Y con él vamos a compartir Por supuesto Esta edición del mano a mano Aquí a través de Liga TV Bueno ¿Qué tal Horacio? Un saludo primero A la gente del día Que está pendiente En nuestras redes sociales En el canal oficial Bueno Buenos días Antes que nada Un gusto Estar con vos Conversando Y bueno Con toda la gente Toda la hinchada De esta linda institución Así que Bueno Feliz de estar acá Horacio Salaverde Llegó este año A Liga Deportiva Universitaria Ya tuvo un paso Por varios equipos Del fútbol ecuatoriano Jugó también en Colombia Por supuesto En su país natal Pero del fútbol Vamos a hablar Un poquito más adelante Hoy vamos a topar Y a empezar A hablar de los inicios De Horacio Salaverde Con lo cual Empezamos Horacio Antes de recordar A la gente Que tiene que Estar compartiendo Frecuentemente Nuestras transmisiones También dándole like Y pulgar arriba Para poder participar Por una camiseta Autografiada De Liga Deportiva Universitaria Y también entradas Para el Liga Frente a Deportivo Cuenca Que es el próximo partido De local Bueno Horacio ¿Cuál es tu primer contacto Con el fútbol? ¿Cuál es la primera situación Que tú tuviste De entorno con el fútbol? Quizás tus padres Tuviste relación Futbolística Con tus mayores ¿Cómo fue eso? Bueno La verdad que En Uruguay Es muy fácil El tema de encariñarse Con el fútbol Porque todo niño Desde que nace Ya nace con una pelota En la casa Es el deporte Número uno No hay niño Que no quiera salir A la calle A jugar al fútbol Y estar en contacto Con la pelota Y bueno Ya desde chiquito A los seis años Fue un técnico Que andaba Por el interior Del país Recorriendo escuelas Y buscando Nuevos talentos Y futbolistas Y bueno A los seis años Ya me llegó Para el club Atlético Campana Que fue El primer club Que inicié En esto del fútbol ¿Club ya profesional O de barrio? No No Sería una tercera categoría Ok Algo así Arranqué en el bar Y ahí como te digo De los seis años Donde estuve Hasta los quince Que debuté En primera Jugué un año En primera Y ahí me vinieron A buscar De Defensor Sporting De Uruguay Defensor Sporting Que fue digamos Donde tú pudiste Ya jugar profesionalmente Pero tú te imaginaste Cuando fuiste A esta academia A los seis años De ser jugador profesional Ya ibas con ese Con ese norte quizás O ibas a ver Durante el camino Cómo sucedían las cosas No Siempre Siempre fue un sueño Desde el principio De que uno tiene Uso de razón Sueña con ser jugador Profesional Pero obviamente Uno Con los pies Sobre la tierra Y sabiendo Lo difícil Que es este deporte Y esta profesión Pero bueno Siempre soñando con eso Y trabajando para ello Y bueno Y a los quince años Como te digo Me llegó la oportunidad De ir al fútbol profesional Defensor Sporting Me abrió las puertas Y bueno Es hoy por hoy Me tiene Hoy acá en Liga Siempre defensor central Siempre en esa posición O estuviste en otro En otro espacio Del campo de juego Durante esta trayectoria Hasta tu debut profesional No Arranqué Ya Arranqué Chiquito jugando de nueve Y chiquito jugando de nueve Siempre se dice esto A veces Que los nueve Terminan siendo defensores Que los defensores nueve A veces Uno va creciendo Digamos O fue un técnico Que te puso De zaguero Cuéntanos un poquito No Más que nada Cuando Cuando pequeño Como te digo Arranqué jugando de nueve Porque jugaba en categorías Más grandes de mi edad Ya Entonces al ser Un poquito más chicos Que los demás Me ponían arriba Y a mí me gustaba Tenía Tenía por ahí Esa facilidad Para hacer goles Y bueno Arranqué de nueve Después pasé De volante central Ya A Empezar a jugar A mi categoría Por ahí Era más útil Para el equipo Jugando de volante central De cinco Y bueno Ya Por ahí Más grandecito Cuando ya pasé A la cancha grande Ahí sí Me fui afianzando En la saga Y bueno Siempre Siempre Algún partido Intercambiando Y nunca Nunca perdí Esa costumbre De por ahí Jugar algún partido De cinco Hasta Hasta el año pasado Jugué algún partido De cinco En Aucas Así que Claro Que estamos Estamos siempre En esas posiciones Del medio de la cancha Digamos Referentes en la vida Futbolística De Horacio Salaberry Alín Que tú dijiste Bueno Yo de grande Quiero ser como él Alguien que Hoy en el presente También lo veas Como referente Muchísimo Muchísimo De tu país De otro país Más que referente Lo que son Ídolos Por ahí Modelo a seguir Como grandes zagueros Como lo fue Paolo Montero En Uruguay Bueno Voz de mando Y capitanía Como Lugano Actualidad Sergio Ramos Es Mejor defensa Del mundo Con su estilo De juego Que me gusta Muchísimo Lo que es El arco rival Está haciendo goles Constantemente Y por ahí Es una de mis cualidades También siempre Convertir Y ayudar Con algún gole Entonces Son los referentes Que tengo También Piqué Me gusta Mucho el estilo De juego Que sacar Bien jugada La pelota Y bueno Por ahí Van los estilos Que me gustan El defensor Actual Bueno Digamos Que ha cambiado Obviamente A los de antes Tiene que ser Más dúctil Con el balón Lo que tú Nombrabas De Piqué Sergio Ramos Por ejemplo De tener esa presencia En el área Contra área Quizás avanzar Un poco Para desde la defensa Construir El juego de ataque ¿Tú crees Que hoy Las exigencias Del fútbol Permiten esto De que El defensor central Tenga un poco Más de utilidad Sí Totalmente Creo que Eso es fundamental Para el alto nivel Para Para el elite mundial Creo que es una Una primicia fundamental En todo zaguero Todos Hoy por hoy Todos tienen Buenas técnicas Sacan la pelota Bien jugada Como te digo Son un jugador Más del equipo Para que salga Y se vea Ese juego vistoso Que hoy por hoy Despliega Los cuadros elite Y claro El fútbol Siempre está en evolución Y eso siempre Siempre hay que toparlo Obviamente uno Cuando va Trasladándose de equipos Va adquiriendo También los conocimientos La primera experiencia Internacional Fue en Ecuador Acá has tenido Digamos en Ecuador Y en Colombia Digamos las experiencias Internacionales ¿Cómo fue ese primer llamado Cuando tú Veniste acá? ¿Te da un poco Quizás de recelo De viajar al extranjero? Venir a la altura Porque el primer equipo Acá fue Precisamente Allá en Ambato Una ciudad No como Quito Pero que tiene también Su altura Quizás te dio Un poco de recelo O totalmente decidido Para dar este paso Que tienen ustedes Los uruguayos Que además Tienen muchos jugadores Regados en el mundo No, la verdad Que fue Una decisión Que ya venía Venía meditando Ya estaba buscando La oportunidad De por ahí salir Del país Y bueno Cuando llegó En el 2012 La primera experiencia Lo tomé Con la mayor seriedad posible Sabía que Que iba a ser difícil Siempre La primera experiencia Fuera es Es complicada Venir a un país Diferente Costumbres nuevas El venir solo A la altura Otro fútbol Es todo Todo difícil Y por ahí Te genera un poquito De dudas Pero creo que Tenía el convencimiento Y la decisión De dar este paso De buscar una nueva oportunidad Y abrirme caminos En esto de fútbol Que es lo que Lo que amo Lo que siempre quise hacer Y bueno A partir de ahí Se me abrieron las puertas Acá en Ecuador Y bueno Creo que lo he aprovechado De buena manera ¿Qué referencia Tenías Horacio Del fútbol ecuatoriano Antes de esa primera experiencia ¿Qué es lo que tú conocías? ¿De qué clubes? ¿De la selección? ¿Algún jugador quizás? Porque uno averigua Incluso con los colegas Que están del mismo país En ese fondo Bueno Creo que Aparte de la selección Que obviamente Todo el mundo Conoce Uno siempre siendo futbolero Está Está en contacto Con lo que es La selección nacional Pero bueno Después La primera Lo primero que se me venía a la mente Era liga Era liga de Quito Por el hecho De que hacía Dos años Un año Estaba en los más altos De Sudamérica Y bueno Siempre Desde un principio Tuve Tuve este anhelo De llegar a esta institución Tan importante Y tan grande Y bueno Fue una de las razones Por la cual Hoy estoy acá De tomar decisiones Por ahí Entre otros equipos Y no lo dudé Ni un momento En venir A un club Tan importante Una pequeña referencia De los otros clubes De liga de Portoviejo Por ejemplo De Aucas Allá en Experiencia En Colombia En que siempre Ayuda a crecer ¿Cómo te fue En esos entornos Que son distintos Los tres equipos? Sí Bien La verdad que estuve Como te digo Desde un principio Me fue siempre muy bien En todos los equipos Que me tocó estar Me tocó ir a la costa Después de Muchurruna Y también fue un cambio Importante De pasar a la altura Al calor A la humedad Al fresquito Pasar a esa humedad Pero bueno La verdad que También muy agradecido Con esas instituciones Que me abrieron las puertas Después En Aucas Creo que fue también Un paso muy importante En mi carrera Me tocó hacer Un muy buen año En ese equipo Y también le tengo Mucho cariño A la institución Y que también Me abrió las puertas Para otro grande De Sudamérica Como lo fue Santa Fe Que la verdad que Que también fue Leando cosas grandes Un pasaje espectacular Jugando torneos internacionales Saliendo campeón Intercontinental De la Zuruba Bank Jugando la Recopa Sudamericana Contra River Lo marcaste en ese partido Sí Me tocó Me tocó hacer un gol En monumental también Una experiencia Increíble ¿Ese es el gol más importante De tu carrera? Sí ¿Por lo simbólico? Por el torneo? Sí, sin duda Por el equipo que enfrentaba En una final De la Recopa No alcanzó Para llevarnos El título Pero bueno Creo que fue Una experiencia inolvidable Haber marcado Y silenciado A 60.000 personas La verdad que Fue un momento único Y bueno Tuve el segundo Para ser ahí en la hora Y se me fue Por poco afuera Pero bueno La verdad que Espectacular Y después Cerré el año En diciembre Saliendo campeón De Colombia Que fue La frutilla De la torta Para seis meses Espectaculares Una carrera Bastante dilatada Y exitosa También de Horacio Salaberry Antes de llegar A la Liga De Quito Esto de ser Defensa con gol ¿Algún entrenador Quizás te lo dijo Que intentes Tú por propia voluntad Quiste ser un poco más Ofensivo Siempre subir Porque hay zagueros Y hablando aquí también Por supuesto Del equipo El Vento Araujo Por ejemplo Que le gusta un poco más Estar retrasado No es muy presente En el área contrario Sí Por ahí es algo Que Que llevo adentro Que siempre me gustó Que por ahí Tengo Tengo la facilidad Para estar por ahí En el momento justo En el lugar indicado Y bueno Siempre Toda mi carrera Me ha tocado Convertir Bastante seguido Y colaborar Con Con goles Que eso Me gusta hacerlo Y trato de perfeccionarlo Día a día Tanto de De cabeza Como de pelota quieta Que gracias a Dios También tengo varios goles De tiro libre Y de penal Entonces Uno Le gusta Ayudar al equipo Con esas pequeñas cosas Y bueno Trato de perfeccionarme Cada día Y bueno También Que toman las últimas palabras Son los técnicos Pero cuando te ven Por ahí esas virtudes Tratan de Sacarle frutos De los técnicos Alguien que te ha marcado Alguien que tú dices Bueno Él me ayudó mucho En mi carrera En construir En superar Sí Creo que he tenido muchos técnicos buenos Pero Me parece Mi sensación del fútbol Es que no hay un técnico Que tenga la varita mágica Para que sea todo perfecto Rescato muchas cosas buenas De muchos Y por ahí Lo que Lo que por ahí no comparto O no me sirve Trato de dejarlo al lado Pero Pero creo que de todo Se aprende Cada día No se deja de aprender nunca En esto del fútbol Esto va Va mutando Día a día Año a año Y la verdad Que cada vez Que van pasando los años Y pensás que conocés Un poquito más Te das cuenta Que no sabes nada Y que vas a seguir aprendiendo Y bueno Ahora me está tocando Aprender muchísimo De Gustavo La verdad que Técnico Con mucha Mucha sabiduría Y que entiende muchísimo El técnico Una experiencia Como jugador impresionante Y bueno Y ahora La está pasando Al otro lado De parte Del cuerpo técnico Así que Bueno Hay que seguir sacando fruto Y que sea todo Para el bien de liga Perfecto Nos seguimos Este momento transmitiendo Nos tuvimos un pequeño problema En el Facebook Estamos también siguiendo Youtube Y estamos ya en este momento Con total normalidad De emitiendo En nuestras dos redes sociales Y puedo Usted también puede Seguir aportando Con sus comentarios Sus preguntas Para Horacio Salaberry Y tendremos más adelante Un pequeño espacio Para poder formularlas Al defensor De Liga Deportiva Universitaria Y vamos a hablar un poco Del entorno De Horacio Salaberry Cuéntanos un poquito Sobre tu familia Sobre tus costumbres Cómo es ese día a día Antes de venir al entrenamiento Tienes alguna Digamos Costumbre Es decir Levantarte Y tomar mate O salir a brotar Algo No sé Algo que Que tú tengas Digamos Como una guía De cada día a día Bueno Arranco Por la formación De mi familia Que está Tengo tres hermanos más Bueno Mis dos padres Gracias a Dios Están en Uruguay Y bueno Y acá estoy con mi esposa Que bueno Que es incondicional Es la que siempre está Siempre está apoyando Y bueno Me acompaña Desde que me levanto Es parte de la rutina diaria Levantarnos alrededor de las siete Desayunar juntos Charlar un rato Compartir unos mates Antes de venir Y bueno Después ya Arrancar cada uno Con sus actividades El mate Siempre en la mañana Sí Solo en la mañana Infaltable No También en la tarde Un mate Como te digo Puedes ayunar Tomo unos mates Vengo Tomando mates también Con el pollo Y Felipe Y bueno Hasta que toca Cambiarse Y arrancar Con la rutina De entrenamiento Y después De la tarde También También Es fundamental Una merienda Con el matecito Fundamental A las cinco o seis de la tarde Y la gastronomía ecuatoriana ¿Cómo logró insertarse acá? ¿Has vivido en la costa acá? En Ambato En donde hay otro tipo de gastronomía Acá en Quito Donde es un poco más variado ¿Costó quizás? No No La verdad que no Por suerte Soy bastante útil para eso ¿Ya? ¿Qué le gusta a Horacio? La verdad que me gusta probar de todo Sí, sí No tengo algo que no me gusta Y me gusta conocer gastronomía Me gusta comidas nuevas Trato de probar Y conocer las costumbres De todos los lugares Donde me toca estar Y bueno Me acostumbro Bien de bien Creo que la comida de la costa Me gusta muchísimo Que tiene muchísima variedad Exacto Ceviche Encebollado Corviche Me ha tocado probar de todo ¿Y el cuy en Ambato probé? El cuy también ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, sí Rico No suele ser muy apestecido Sí, pero también probé Y me gustó Las tortillas Los tapingachos Todo Todo Y la fritada El hornado También he probado Pero por ahí Soy de Somos con mi señora De cuidarnos De comer un poquito sano Y por ahí Le esquivamos un poquito Las frituras Y esas cosas Pero también Desde las dos semanas He probado Y me gustan ¿Le gustan los dulces? Muchísimo Helado Chocolate Sí, sí, sí O sea, ese digamos Que es con lo que hay que luchar Sí Y acá la comida Que prepara la gente del día Cuando están concentrados Les tratan de balancear Un poco más Un poco más de pasta Arroz Sí, pero espectacular La verdad que Es de primera la comida Hay variedad Para todos los gustos Y todo muy rico Así que Que bueno Tenemos Todo a la mano Para hacer un gran año Cuando Suceden estas reuniones familiares De fin de año Cuando por supuesto Están en actividad Siempre viaja a Uruguay Siempre de allá Hay alguna quizás Costumbre familiar De celebrar la Navidad Del fin de año Sí Sí, sí, sí Trato de De estar siempre En esas fechas Con la familia Uno está Todo el año Fuera Fuera de De la casa Del país De los familiares Y bueno Se extraña muchísimo Y cuando llega Esas lindas fechas Pasamos todos reunidos Nos reunimos para Para Navidad Para Año Nuevo Así que Que bueno Se pasan lindos momentos Con siempre El lechoncito a la parrilla Es fundamental Y típico de Uruguay Así que Que pasamos Pasamos momentos Y tratamos De acortar el año El asado El asado También Fundamental Mejor que el argentino Y sí Sin duda Bueno Eso siempre Siempre lo defienden Y eso por supuesto Que cada uno Tiene su responsabilidad Algunos saludos Que le envían Permítame Horacio Que nos envían A través del Facebook También de nuestro YouTube Así que les decimos Que sigan Que sigan En este momento En nuestras En nuestras redes sociales Para Raúl Mesa Alejandro Jiménez Diego Rosero También para Valentina Pazmiño Para Cristian Pazmiño Que están atentos A este diálogo Con Horacio Salabert A través de nuestro YouTube En Liga TV Horacio ¿Cómo es el tema Familiar en torno A la profesión? La profesión del futbolista Complicada De viajar De concentraciones De estar bastante Alejado Digamos De ciertos puntos De los fines de semana En donde la familia En donde la familia Más se reúne Con su pareja ¿Cómo ha sido esto? ¿O apoyo total Y fundamental? Bueno Sin duda Que está El apoyo Es incondicional Y bueno La verdad que uno Siempre tiene que estar Agradecido Porque eso Es una parte fundamental De lo que es el futbolista Para que tenga un buen rendimiento Y no haya preocupaciones Es estar bien En la casa Y tener el apoyo Total De parte de tu pareja Hijos O quien Claro Compongan la familia Pero no deja de ser Algo Difícil Pasamos mucho tiempo Fuera de la casa Concentraciones Partidos Viajes La verdad que Es complicado Pero bueno Creo que siempre Atrás del jugador De fútbol Siempre hay Una gran familia Una gran esposa Grandes hijos Que bueno Que sustentan Todo eso Para que uno Pueda entregarse Por completo Dentro de la cancha En esos tiempos libres Horacio A que se dedica Le gusta por ejemplo El Playstation Le gusta no se Algún otro hobby Jugar tenis A alguno le gusta O simplemente dormir Escuchar música Que es lo que hace Horacio En los tiempos libres No la verdad que si Que me gusta Como decía El Playstation Es fundamental FIFA FIFA Siempre FIFA Y bueno Pasar Tiempo con mi esposa Como te digo Aprovechar los ratos libres Que tenemos Para Para pasear También nos gusta Conocer lugares En ese sentido Tratamos Tenemos un día libre Y buscamos lugares Para conocer Que acá Estamos en un país Espectacular Y sobran lugares Para conocer Y cerca Faltan días Nomás Pero bueno Después También Soy mucho De mirar tele Deporte Me gusta muchísimo El tenis Me cuesta por ahí Cuando uno está En actividad Jugarlo Pero bueno Trato de mirarlo Todo el tiempo Y bueno Después como te digo Disfrutar de la familia Que es fundamental ¿De aquí Del grupo Del entorno ¿Quiénes son Los más capos Como decimos Nosotros ecuatorianos Para el Playstation? La verdad que no conozco Mucho ¿Ha jugado Con alguien No Todavía no No me ha dado Para conocer Un poco Los rivales Pero creo que No hay chance Para ninguno Ronny Carrillo Acá me dice Producción Que es el Que es el Que va Llevando la batuta Pero le comprometemos Horacio Porque estamos pensando En ello también Para hacer un desafío Algunos de estos días Como los jugadores De liga Hacer un pequeño Torneo Con la gente De producción Con nosotros Y ver como nos va En el FIFA ¿Le parece? Bueno Encantado Con ese tema Hablaba usted De nuestro país De estar cerca De varios lugares Por ejemplo ¿Qué lugar de acá De Ecuador Le gustaría conocer Que todavía no No ha podido? Y Por ejemplo Las Galápagos Me queda así Me queda un poco De la costa Por conocer Me quedan Las Islas Galápagos Y después Gracias a Dios He podido Conocer bastante Hace unos Las fin de semana Me tocó ir al volcán Que no conocía El Cotopaxi Es espectacular Conozco mucho La costa también Baños He ido A las termas De papayá La verdad Que me gusta conocer Y he conocido bastante Y estoy Re contento Bueno Con mi señora también Cuando se dio La oportunidad De volver al país Encantado de la vida Le dijimos De ojos cerrados Nos vamos Así que Estamos felices Y muy a gusto Acá Esta es una ciudad Acogedora Tranquila Con sus problemas Por supuesto Como todas las ciudades Pero ¿Ha sido donde más adaptado De los lugares donde he estado? Si Sin duda Es nuestra ciudad favorita Como te digo Tenemos muchísimo Para conocer Nos gusta muchísimo La gastronomía Salir a comer Conocer lugares nuevos Y la verdad Es una ciudad Con muchísima Variedad de cosas Entonces Estamos Estamos contentos Felices Y bueno Esperando Que sean Por muchos años más Horacio Unas preguntas puntuales Porque topaba el tema Del tenis Por ejemplo Del fútbol internacional ¿Alguna afición? Alguna Es decir Nadal O Federer Por ejemplo O otro tenista Djokovic Soy hincha de Djokovic ¿De Barcelona o Real Madrid? Barcelona ¿Te gusta más de Barcelona? Y por ejemplo Del fútbol uruguayo Y del fútbol uruguayo Soy hincha de Peñarol De Peñarol Sí De niño ¿Algún momento Digamos Puede estar ahí La posibilidad De ir para allá también? Y ojalá Ojalá Dios quiera Que algún día Se dé Defender los colores Y el profe Que es de Nacional Sí Tenemos una linda rivalidad ¿Y ustedes son de ver El fútbol uruguayo Quizás Cuando tienen tiempo? Sí Siempre Todo el tiempo Siempre Que he estado acá Contrato el canal Uruguayo Y todos los fines de semana Tengo todos los partidos Así que Uno siempre sigue Sigue en contacto Siguiendo clubes Siguiendo amigos Nos gusta Nos gusta siempre Estar viendo el fútbol allá ¿Cuál es el mejor jugador uruguayo En este momento? Para Horacio y Salaberry Sí Creo que Suárez Es la máxima figura Que tenemos No de ahora Sino creo que Que de la historia Del fútbol uruguayo Creo que es Un animal Sí Y en esa remontada De Barcelona ¿Cómo lo vivieron? No En el aspecto general Futbolístico Porque es algo Que no se ve Todos los días Sí, la verdad Que fue algo Algo increíble Uno como No sé si hincha Pero sí seguidor Tenía la ilusión De que se diera Esa remontada Pero siendo realista Era muy muy difícil Más después Del gol de PSG Pero Claro Se dio Y se disfrutó muchísimo Como amante del fútbol Son las situaciones Por supuesto Del fútbol No hay gente Que está conectada A nuestro YouTube Este momento Y vamos a ir compartiendo También Las interrogantes Las preguntas Que le formulan A Horacio Salaberry También Y les pedimos Que por supuesto Estén atentos Porque este espacio Lo vamos a ir formulando Y lo vamos a ir desarrollando Ya como una costumbre Aquí a través De Liga TV ¿Cómo es el tema Horacio? Ya para ir terminando Esta parte Digamos De su entorno De conocer un poquito Más de usted De las referencias Que usted podría tener Digamos De apego Como decimos Los ecuatorianos Bastante apegado Digamos Al padre O a la madre A algún tío A los abuelos ¿Qué es lo que más extraña De su país? Porque aunque esté cómodo Siempre hay cosas Que se extrañan De la tierra natal Sí Sin duda Es una falta muy grande Lo que hace la familia El estar lejos Todo el año Se hace muy difícil Y más En mi caso personal Soy muy apegado A toda mi familia En general Por ahí no tengo Una referencia De por ahí Mi padre O mi madre Sino que Somos una familia Muy grande Y muy unida Donde Nos juntamos muchísimo Cuando estamos Bueno ahora que están Todos en Uruguay Sale un asado Cada dos días Y se juntan todos Somos 40 50 Entonces Eso es lo que Por ahí más extraña La familia Que siempre es la parte Digamos Más difícil De dejar Exacto Ese tipo de costumbres De la comida Como usted dice Horacio Ha sido bastante bueno Conocer también Estos aspectos Que a veces no se conocen Así nomás Tratando En esa típica entrevista Que se tiene con los Pero bueno Acá estamos Para generar Precisamente Esos contenidos Pero también Vamos a hablar De fútbol Y eso es lo que Hemos dicho Ya dejando Para la parte final Y con Por supuesto Con la actualidad De Liga Deportiva Universitaria ¿Cuál fue el contacto Que tuvo para decir Horacio Te vienes tú a Liga Este año 2017 O cómo fue Porque todavía Me parece que estaba Usted en competencia También con el equipo Colombiano Sí Sí Se dio por Las primeras conversaciones Por intermedio De Santiago Ya Que bueno Ya digamos He estado hablando Hace unos meses Cuando yo salí De Auca Tuvimos una conversación Y bueno Surgió el tema Por otras ofertas Que yo había tenido Y bueno Siempre uno Cuando Cuando lo llaman Una vez Siempre queda Con esa ilusión Adentro Y bueno La verdad Que arrancamos A conversar Y bueno Las ganas Y el entusiasmo Creo que fueron De ambas partes De la dirigencia Para que yo llegara Y yo de venir Tenía una ilusión enorme Y bueno Arrancamos las conversaciones Y todo fue caminando De buena manera Como te digo Hubo muy buena voluntad De ambas partes Y eso ayudó A que todo se cerrara A pesar de que yo Estaba en competencia También De todas maneras Usted se blindió un poco Jugó Estuvo convocado Y demás Hasta terminar Y por supuesto Tener digamos El vínculo De manera oficial Permítame entregarle Varios saludos Horacio Usted puede seguir Escribiéndonos Comentando en nuestro Youtube Este momento Para poder Preguntarle Cualquier cosa A nuestro invitado En este segmento Horacio Salaverri Un saludo para Juan Puente Para Giovanni Que dice que el domingo Ganamos Un saludo desde La península De Santa Elena En la costa Para Fabi Uyaguadri También Para Fran Arrieta Ricky Cruz Para Erika López Nicolás También Francisco Medina ¿Quién le enseñó A patear tiros libres Dice Fabricio Medina Por ejemplo Bueno Tuve Varios Varios Profesores Uno siempre Como te digo Desde chico Me gustaba El tema De patear Y siempre Me quedaba A perfeccionar Y me ha tocado Estar con Grandes pateadores De Uruguay Como Osvaldo Carro Han sido jugadores De Uruguay Por ejemplo De renombre ¿En el chino recuerdo? Por ejemplo Sí Por ahí no me tocó De compañero Pero Siempre he recordado Por eso Sí Sí A ver Quien Alguien Que alguien Conocido Como el que haya Compartido Camerinos Sí A ver Últimamente Que como te digo Que nunca se deja De aprender Lo que es Omar Pérez El colombiano Un crack Un crack argentino La verdad que Una pegada Exquisita Y bueno También de él Uno siempre va aprendiendo Pequeños detalles Que siempre Como te digo Siempre se aprende Cuando menos lo esperas Pasas aprendiendo Y conociendo cosas Saludos para Erroro Sedeño Para Andrés Cueva También Para Eduardo Muñoz Que dice Que agradece su recuperación Y que ya lo espera ver también En el campo de juego Saludos para Enrique Chiriboa Que nos está observando Desde los Estados Unidos Precisamente desde New Jersey Para Franza Rieta Para Alex Liguista Nos dice Porfa Podrían preguntarle Sobre Si es que usted quisiera llegar A ser de algún momento Como el Beto Araujo O como Carlos Espínola Que representan La historia de Liga K Sin duda Sin duda Que es un sueño Un anhelo Y un deseo Más que nada Uno Como te digo Llegué acá Con mucho Entusiasmo Con un cariño Sin conocer la institución Ya sentía Ese cariño Y ese aprecio Por este equipo Así que Dios quiera Que podamos hacer Un gran año Hacer las cosas bien En lo personal Y quedarme Por muchos años más Es la idea Por la cual estoy acá Ahí está la respuesta Ronnie Alexander Nos dice Que le preguntemos El usuario de FIFA Para agregarle Y que pueda jugar En línea Un saludo Para Bruno El Sante En Sala 05 A ver Repita por favor En Sala 05 Ahí está Ahí tienen el usuario Entonces Para el FIFA Nosotros también Ya le vamos a agregar Cristian Palacios Nos dice Si le gusta jugar ¿O si tiene más experiencia Jugando en línea de 3 O en línea de 4 Y en qué posición Se adapta mejor Nos dice Sinta Bueno la verdad que sí Que tengo Tengo experiencia Jugando de las dos formas Con línea de 4 Ha sido lo que Lo que más he jugado Pero me gusta mucho también Jugar en línea de 3 Como te digo Ya el último El último semestre En Colombia Jugamos casi todo El campeonato Con línea de 3 Y bueno siempre me tocaba Jugar de libero Porque por ahí Tengo la facilidad De leer el juego Y llegar a cortar Muchas pelotas En esa posición Y es una posición Que me gusta mucho Porque cuando la tenés También podés pasar A jugar un poquito Más de volante Esa posición Es la que más gusta Carlos Campo También nos envía Un saludo Para Rorro Sedeño Para Cris Robalino Que nos está observando Desde Miami, Florida Un saludo para Toda la familia Robalino Nos dice Y que sude la camiseta De Liga Nos dice acá En buen sentido Por supuesto Nuestro amigo El domingo Vamos con todo Nos dice Franklin Buenay Desde Ferson Rivera Saludos desde Guayaquil También Para Israel Que nos está observando Desde el Valle de los Chillos Acá en la provincia De Pichincha Para Cristian Calle Que está ubicado En el norte de Quito Para Ronnie Alexander Que dice que ya le agregó Este momento Al usuario de FIFA Así que por supuesto Que eso es importante ¿Por cuánto tiempo Quisiera quedarse Horacio Nos dice Por acá Un Itchaquín Liga Y por muchos años Sinceramente Estaría muy a gusto Quedándome muchos años En este equipo Por como te digo Por la comodidad Que siento En la ciudad Y el cariño Y el respeto Que tengo a esta institución Que lo que más deseo Es que vuelva A estar en las posiciones De privilegio Que es donde debe estar Un saludo también Para Ángel Barahona Para también Ronnie Alexander Y varios de los De los índices Que están atentos A nuestra transmisión Que le estamos generando A través de nuestro canal De YouTube En esta oportunidad Y para ir cerrando Horacio Hablar temas ya Estritamente de fútbol De lo que ha sido Liga este año 2017 Con qué clase De compañeros Se encontró aquí Muchos de su nacionalidad También los jugadores Ecuatorianos Algunos ya los conocía Usted de Naukas ¿Cómo usted Adivina O cómo usted se encontró Con este Con este 2017 de Liga? No, la verdad que muy bien Desde el primer día Se notó Que era Un grupo Que recién Se estaba armando Vinieron muchos jugadores nuevos Pero siempre Estaban abiertos A la unión Creo que Eso es primordial Se ha armado Un grupo muy bueno Muy humilde Con muchas ganas De triunfar Y como te digo Sacar Sacar a Liga De esas posiciones Incómodas Que por ahí Vienen estando En los últimos años Y bueno Eso se hace Con trabajo Sacrificio Y creo que eso Este grupo lo tiene Así que Tengo Muchísima fe Que vamos a hacer Un gran año Y bueno Más allá De este comienzo Por ahí Un poquito Deble Y complicado No tengo duda Que el trabajo Que venimos haciendo Toda la semana Acá en la cancha Se va a ver reflejado Los fines de semana Con victorias Y bueno Y como te digo Peleando cosas importantes Que es para lo que estamos acá Alex Castro Nos pregunta Con quien se siente Más cómodo Jugar en la línea central Obviamente Esto es decisión Del técnico Pero no sé Si tiene alguna opinión Al respecto Bueno La verdad que Por el momento No me ha tocado Jugar más que Con el Beto El primer partido Y después Desgraciadamente Me lesioné Y tuve Hasta ahora Fuera Pero bueno Creo que En esa línea De defensa Hay muy buenos jugadores Me ha tocado Jugar todo un año Con Carceleni La verdad que Que nos entendemos Muy bien también Pero bueno Sin duda Que la experiencia Trayectoria Y conocimiento Del fútbol Que tiene Que tiene el Beto Siempre Siempre es un plus Y facilita a uno A jugar Con más tranquilidad Saludos ¿Qué es lo mejor Que le ha dado el fútbol? Nos dice Gabo Praño Lo mejor que me ha dado el fútbol Creo que Conocer muchísimas personas Que por ahí Uno Ve por la tele Y les parece Inalcanzable O que van a tener Egos Por las nubes Y terminan siendo Excelentes personas Por ejemplo El caso de Suárez Cabani Me tocó compartir Selecciones Su-20 con ellos Y ya eran Crack En ese momento Y detrás De esa figura Que todos ven Son unas personas Red humildes Sencillas Y bueno Que se puede compartir Y conocer Y conocer momentos Espectaculares Un saludo Para Brian Urbina Le envían a usted Un saludo Horacio Vamos a salir adelante Horacio Ese domingo Por los tres puntos La hinchada Nunca va a abandonarnos Nos dice Andy Reymar También La gente que está Acompañándonos En este momento En nuestra transmisión Que estamos generando En el YouTube Horacio Un poquito El tema de selección También tenemos ¿Va a clasificar o no Uruguay Al próximo mundial? Está todo peleadito Por ahora Y la fecha Que tenemos hoy Puede ser bastante incidente Incluso Con ese partido complicado Que tiene el Brasil Sí Va a ser difícil Pero bueno Yo creo que Estamos en una posición Que tenemos muchas chances De clasificar Para lo que es Uruguay Las últimas eliminatorias Siempre viene Peleando atrás Estando quinto Sexto Cuarto Y hasta el último partido No sabemos que va a pasar Y terminamos clasificando Creo que Esta ha sido una eliminatoria Por ahí Que hemos estado muy parejos En cuanto a rendimiento Y creo que El grupo que hay en la selección Está muy fuerte Muy sólido Y creo que Que tenemos que clasificar Por ahí Un poquito más cómodo Que años anteriores Y con un proceso Nosotros escuchaba Un jugador uruguayo Este momento No recuerdo el nombre Pero Pero hablabas No era A ver Me parece si era Lugano No era el Ojo Abreu Que decía Que en Uruguay A veces no se respetaban procesos Pero ahora Con el maestro Tavares Han logrado eso De tener un proceso Bastante largo Extendido Pero a la vez exitoso Si, si Sin dudas Que ha sido Un cambio Muy grande En lo que ha sido Selecciones uruguayas Desde que está el maestro En este último proceso Hace como 12 años Si no me equivoco Ha clasificado A todos los mundiales En todas las categorías Del fútbol uruguayo Una sub-20 Sub-17 Sub-15 Creo que la primera Que nos clasificaba Ha sido Este sudamericano Que hubo ahora En Chile Este sub-17 Que por ahí Quedaron afuera Creo que ha sido La primera De 12 años De proceso De todas las elecciones Clasificando a los mundiales Que eso es Unos números Impresionantes Para lo pequeño Que es el país La verdad que Ha sido espectacular El proceso Que ha hecho el maestro Las preguntas De los DJs Que continúan El saludo primero De Ángel Barahona Alex Liguiste Nos dice ¿Qué conversan En el Camerino Los uruguayos Acerca del momento De liga Nos dice Por ejemplo De ese tipo De intimidad No Más que Los uruguayos Creo que somos Somos muy abiertos Y bueno A cualquiera De nosotros Tanto Los tres uruguayos Como el Beto Que también Es extranjero Y Hernán Tratamos De compartir Mucho Con 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 los jugadores Ecuatorianos Es una Una conversación Un intercambio Contante Y más que Que del momento Tratamos de buscar Soluciones Y salir De esta situación Lo más rápido posible No hay mayor Drama por esto Porque sabemos Que es parte del fútbol Por ahí no estamos Con la mejor de la suerte Nos llega una vez Y nos convierten Y nosotros llegamos Y no podemos meter Y esto pasa Pero Hay que mantener La calma Trabajar más que nunca Y estar 100% concentrado Que sin duda Esto cambia Y cuando cambie Esa por ahí Esa mala rachita Vamos a Arrancar a ganar Y no paramos más Y a 100% recuperado Disponible para el cuerpo técnico ¿Verdad? Si, si, si Gracias a Dios Si es que Gustavo Monoa Lo decide Puede estar el día Exactamente Ya estamos 100% Muy bien Horacio Estamos llegando A la parte final Nada más otros Saludos por acá De Iván Y Chao También de Damián Cabera Saludos Dice por acá Brian Muñoz De lo mejor En defensa Con el Beto Araujo Dice por acá También el buen Saludo que habíamos Mandado a Alex Castro Y a la gente Que ha estado atenta En esta ocasión En nuestra transmisión A través de nuestro Youtube En Liga TV Vamos a estar pendientes De las siguientes transmisiones Porque vamos a sortear La camiseta que habíamos Ofrecido Usted tiene que En Facebook Ir compartiendo También las publicaciones Las transmisiones Que nosotros hemos realizado Y también poner me gusta Para que entre en esa Gran base de datos Que ya hemos tenido Desde las transmisiones Pasadas Y ya llegará el momento En que puedan conocer Quien es el ganador De este enciado premio En donde usted también Podrá venir acá A Pomazqui Se acerca Se acerca Horacio Le hace firmar la camiseta Se acerca al Beto Se acerca a Hernán Barcos Y usted mismo Podrá conocerlos De cerca Así que Quédese ahí todavía Con la espinita Todavía vamos a ver Cuando vamos a sortir Esta camiseta También las entradas Para el Liga Frente Deportivo Cuenca Horacio Agradecerle por estos minutos Le sea la mejor De los suertes también Y un mensaje Por favor Para la hinchada De Liga Deportivo Universitaria Que siempre está atenta A lo que hacen Sus jugadores A lo que hacen Los que integran Este gran club Bueno Muchas gracias Por la invitación Por el momento Que compartimos Y bueno La gente Por estar también pendiente Y muchas gracias A todos los saludos Y bueno De mi parte Invitarlos Que sigan soñando Que sigan creyendo En este grupo Que sin duda Les va a dar Grandes alegrías A fin de año Así que Un saludo muy grande A todos Y bueno Estamos a las órdenes Para lo que sea Muy bien Gracias a Horacio Salaver Nosotros también Les agradecemos A ustedes Por estar presentes En esta transmisión Y por supuesto Les decimos Que sigan Siguiéndonos En nuestras redes sociales En el Youtube En el Facebook A través de Twitter Para conocer también Los últimos detalles Y estar pendientes Y estar pendientes De las transmisiones Que vamos generando Día a día Cuando se puede Por supuesto Ese tipo de segmentos En las previas En los postpartidos Y todo el material Que hemos separado Para ustedes Aquí en Liga TV Gracias Horacio Y un gusto Y le comprometemos Al tema de Playstation Alguna vez Para hacer el reto Cómo no A la orden Muchas gracias También a ustedes Que tengan una excelente tarde Amigos y amigas Amigos y amigas Liga campeón de América Siempre contigo Dale Liga campeón de América Eres mi pasión Dale Liga campeón de América Siempre contigo Dale Liga campeón de América Eres mi pasión Dale Liga campeón de América Siempre contigo Dale Liga campeón de América Eres mi pasión Dale Liga campeón de América